Nunca va a ser una buena noticia para la democracia cristiana ni para sus compañeros de bancada el que uno de los nuestros renuncie en estas condiciones. Desde esa perspectiva, obviamente es una mala noticia. Él también ha comunicado su decisión incluso de renunciar a la bancada desde el punto de vista del Congreso, de poner a su disposición los cargos de comisiones que él ocupa. La crisis es mucho más profunda que lo que los chilenos hoy día perciben. En la mesa hay una candidatura parlamentaria, pero al final del día hay dos partidos, hay visiones muy encontradas respecto a lo que es la convivencia partidaria y lo que es el proyecto político de la democracia cristiana. Todos los militantes de la democracia cristiana y nosotros vamos a convocarnos a una reunión justamente toda la bancada durante la próxima hora. esperamos sacar también conclusiones que pronto serán comunicados al país con respeto, con responsabilidad, pero como digo, queremos hacer un análisis serio de la situación que estamos viviendo. Aquí nadie puede mirar para el techo, nadie puede apuntar ni endosar al otro necesariamente haciendo al otro responsable de lo que estamos viviendo. Gracias.